Bien, muy bien, a ver, yo ya soy licenciada en ADE, así que complementar un poco más lo que ya sabíamos, lo que ya tenía de la carrera, pero bueno, la idea de hacer el MBA fue para mejorar el currículum, ampliarlo un poco y tener un poquito más de conocimiento, es que nunca está de más seguir aprendiendo. Gracias.